cáncer vamos a ver qué mensaje tiene los guías y los seres de luz para ti en esta semana te recuerdo que es un mensaje general toma aquello que resuene contigo lo que no déjalo fluir recuerda que es una mega energía y puede ser que resuene contigo como que no mis lecturas no tienen fecha de caducidad cuando llegaste a él es porque fuiste divinamente guiado gracias cáncer te quiero muchísimo un abrazo con hadas y vamos a ver cuál es la energía que se mueve para ti en esta semana cáncer wow sale el arcángel rafael para ti abriendo este mensaje dice que te abras a la información que te dan los ángeles de la medicina el ángel de la guarda de la medicina ábrete a la información de restauración y sanación que te van a estar dando a través de un sueño si cáncer tiene pensado en estudiar medicina o entrar al mundo holístico para sanar para ayudar está muy atento porque el arcángel rafael te va a estar dando y los ángeles de la guarda de la medicina te van a estar dando las señales para esa sanación ok te van a indicar el camino a tomar si estás pensando incursar en la medicina ya sea holística o tradicional si es que tienes problemas de salud el arcángel rafael te está diciendo no temas está muy atento porque te vamos a dar las señales para tu sanación ok dice que te mantengas en la paz en la sabiduría en el entendimiento me encanta esta carta mira esta carta que hermosa y aquí la puedes ver mira qué carta hermosa deja ver si la puedes qué carta hermosa me encanta me encanta me encanta cáncer así empezamos tu lectura y tenemos al maestro al maestro de la paz que dice mantente en la paz en la sabiduría desde el entendimiento desde esa sabiduría que te caracteriza a ti cáncer desde esa maestría ok que nada te quite la paz que nada te quite a tu centro que esa situación de salud que puedes estar confrontando que va a ser simplemente pasajero te van a dar la señal para llegar la sanación a tu vida así que no temas y que te mantengas en la calma en la fe te mantengas positivo positiva en esa situación que posiblemente están viviendo o estás por vivir ok si tienes ansiedad por entrar a ese colegio donde o esa universidad donde vas a estudiar medicina la que sea holística o la tradicional que tengas paciencia que no permitas que las circunstancias te saquen de tu centro porque vas a llegar dice que vivas tus ancestros te están diciendo que vivas desde la maestría que vivas agradecido en cada momento y que tomes acción que no permitas que nada te saque de la paz de tu centro y que tomes acción y hagan los pasos de lo que debes tomar porque lo que viene para ti es abundancia prosperidad el grande ejército en lo que tú decidas en lo que tú te propongas pero desde la gratitud viviendo el momento y el momento y tomando acción ok no de la inacción sino tomando acción y esto nos habla de estar alineados en el vórtice en esa cajita de deseos que hay dentro de tu alma que no permita que nada te saque de ese centro porque todo lo que tienes en ese en esa cajita de deseos en ese vórtice solamente imagina ese vórtice dando espirar ahí en todo cayendo en el momento correcto en el tiempo divino de dios ahí se está fomentando y se está creciendo lo que tú quieres manifestar en este momento entonces ábrete abre abre tu visión pero mantente en la gratitud agradeciendo por el momento agradeciendo lo que estás viviendo agradeciendo en el proceso de lo que estás viviendo dice que tomes tu espiritualidad y tomes el poder que hay en ti con seguridad y con y con autoridad tú viniste a hacer cabeza y no cola esta es una carta que representa el triunfo vas a triunfar en lo que tú decidas hacer esos nuevos estudios de nuevo trabajo en lo que tú quieras esa nueva relación vas a triunfar pero con sabiduría con entendimiento con la maestría con la experiencia de lo viviendo viviendo en gratitud viviendo en gratitud dice que te mantengas fuerte que mantengas esa fuerza interior en ti y que seas honesto o honesta contigo mismo y que expandas tu fe y que tengas la fe y que no permitas que tu fe flaquee que y que deposites toda tu fe en dios en el universo en la divinidad que creas en lo que no ves que creas en lo imposible porque lo imposible es posible porque dios te mantiene en victoria y tú estás en victoria en estos momentos solo debes caminar con fe y por fe sabiendo que dios trabaja a tu favor y que dios pone a cada quien en su lugar y que wow esta es una lectura tan hermosa cáncer una lectura tan hermosa el ángel de la guarda de los animales te dice que creas en tu intuición muchos de los cánceres están en su mejor momento espiritual en su mejor momento si no estás trabajando tu espiritualidad lo vas a estar haciendo y dice que creas en ti en tu sabiduría en tu entendimiento desde la compasión desde el amor desde la dulzura que escuches tu interior muchos de los cánceres están alineados muchos de los cánceres están trabajando en su alineación de pensamiento sentimiento y acción por eso el maestro te dice no permitas que nada te quite tu paz mantente en gratitud mantén tu fe mantente con los pies sobre la tierra mantente con firmeza y con honestidad y con honestidad de lo que realmente quieres manifestar aunque lo veas imposible todo es posible porque tu fe te va a llevar a creerlo porque tú puedes volar mucho más alto que cualquier enemigo porque tú puedes volar más alto que cualquier situación porque tú puedes ver más allá y ver las soluciones y ver las resoluciones y ver todo más allá de todo aquello que vibra tan bajo y desde esa paz desde esa inocencia desde esa gratitud desde esa fuerza interior siguiendo tu corazón te va a llegar la verdad y va a llegar todo aquello que deseas manifestar wow qué poderosa qué poderosa lectura para ti cáncer conexión con la madre tierra te piden que conectes con la naturaleza madre y padre ustedes que tienen el poder y la gloria les pido que me llenen de esa energía para seguir en el camino de lo que quiero manifestar y le dices lo que quieres manifestar ok porque estás lleno de sabiduría el universo te está protegiendo vas a tener una energía sumamente hermosa en esta semana mantente vibrando en esa energía y si ves que algo te va a quitar esa paz da un paso atrás no reacciones a las provocaciones de los vampiros energéticos de los envidiosos porque tú viniste a brillar y tú vas a brillar entonces dice tómate el tiempo no reacciones y ven la gama de oportunidades que hay para ti vienen cambios importantes para ti grandes oportunidades se avecinan en lo laboral grandes oportunidades se avecinan en las relaciones grandes oportunidades se avecinan en tu salud así que vienen cambios importantes desde el amor desde la esencia desde el equilibrio desde lo que eres tú desde esa sabiduría desde la conciencia porque todo llega a su tiempo que no te desespere porque Dios tiene el control y todo llega en su momento nada se da ni antes ni después los tiempos de Dios son perfectos y tú estás bendecido por el universo tú estás en victoria tú eres una pieza muy especial tú eres único acéptate tal y como eres ámate tal y como eres porque lo que viene para ti cáncer es sumamente maravilloso vamos a ver que más hay para cáncer en esta semana vas a recoger los frutos por lo que te has esforzado por lo que has trabajado vamos a sacar aquí dos cartitas más porque un momentito aquí vamos a ver cáncer hay una vibración maravillosa para ti pero hay otro grupo de cáncer que sigue viviendo en el pasado en lo que pudo ser y no fue sigue viviendo con esa mente y juzgándose no tan solamente él pero si no juzgando a los demás entonces dice tienes que cortar con todo eso y sacar a la luz la versión que eres de ti con madurez superar esa situación soltar esa situación si es una situación de relación de tu personita especial pues tienes que enfrentarlo con madurez tiene que caerse esos juicios esas creencias esos hábitos y tener paciencia en el proceso porque lo que viene para ti viene aunque te esconda detrás de una piedra ok muchos de ustedes se sienten cansados agotados pero cáncer es un todoterreno cáncer es un todoterreno él florece en cualquier lado en cualquier lado florece ok pero cáncer tiene que soltar esos pensamientos que no le están dejando avanzar ni crecer ok así que este es el momento de retomar tu vida y seguir hacia adelante ok así que vamos a ver qué más hay vamos a ver cómo déjeme tomar el otro tarot cómo se ven las relaciones suerte el pasado de nada te sirve vivir en el pasado por eso se llama pasado ya el pasado no existe en tu presente es ya el pasado no existe en tu presente dice que aprendas a escoger tus batallas que aprendas que aprendas a observarte que te abras si estás soltero o soltera ábrete al amor soltando ese pasado actuando desde el amor porque va a llegar una persona muy especial a tu vida que se va a dar de la misma magnitud en que tú te vas te das y cuando se vean va a ser como así como un amor a primera vista ok pero va a ser un amor que va a ir cogiendo fuerza poco a poco porque porque hay algunos de los cáncer que tienen miedo tienen miedo de darse la oportunidad tienen miedo a que le vuelvan a ser lo que ya vivieron por eso te sale suerte el pasado es momento de cerrar ciclos para que y que aprendas a elegir tus batallas tú eres quien elige a quien permite centrar a tu vida y a quien no tú eres quien permites quien siembra el veneno y quien no eres solamente tú ok solamente tu cáncer vamos un mensajito más en la finanza se ve todo muy bien aspectado va a haber éxito abundancia luz y amor divino yo soy el ángel que te ayuda a confiar prueba te sostengo en mis brazos suéltate siente el placer de tener protección del cielo ahora sí actúa con luz y amor divino wow tremendo mensaje para ti cáncer actúa con luz y amor divino dios es la luz y el amor que nunca falla así que no te des por vencido porque lo que viene para ti son grandes bendiciones te bendigo cáncer que tengas un maravilloso día una maravillosa semana gracias por ser y estar si te resonó este mensaje por favor déjamelo en los comentarios dale like suscríbete y te veo hasta la próxima chau 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 chau